Con el sentido de la vista. ¡Muy bien! ¿Con qué sentido puedes oler? A ver, ¿con qué sentido puedes oler? ¡Oler! ¡Muy bien! Con el sentido del olfato. ¿Con qué sentido puedes oír, escuchar? ¡Muy bien! Con el sentido del oído. Y, mmm, ¿gustar? ¡Muy bien! Con el sentido del gusto. ¡Choca esos cinco!